¡Vamos a lo que venimos! 28 de enero, 28 de enero, día del natalicio del apóstol nacional. Es verdadero, es verdadero, no es falsante la vida, no es falsante la vida, no, no, no. Este es verdadero, el apóstol nacional José Martí. Nada, ¿qué les voy a decir? Hay una probabilidad, como único, como único les digo, que yo haga el programa hoy y yo deje de trabajar en mi trabajo. Deje de hacer todo lo que vaya a hacer. Es que si el espectacular, el magnífico, el genial programa de radio que hicieron hoy sobre Martí, lo pongan en el podcast y yo lo pueda poner para ustedes, para que lo escuchen. Pero sé que ustedes no escuchan la radio, muchos de ustedes no escuchan nada de eso. Y creo que como único lo van a escuchar es si yo lo pongo. ¿Entiendes? Lo van a escuchar los que lo van a ver, ¿no? Los que no, no van a ver ni carajo. Y eso ya es una edición personal de ellos. Pero hicieron un programa espectacular de José Martí. De verdad. Como único, si lo ponen en el podcast, lo voy a estar chequeando. Y si lo ponen, es como único yo haga el programa hoy. Dejaría de trabajar, dejaría de hacer lo que haya que hacer. Porque este programa, ponerlo en el día de hoy. ¿Ok? Nada. Aquí tienen esta foto. Esto sucedió hace un año atrás. Un año atrás como cuando todo tenía sentido. Cuando todo tenía un objetivo. Cuando todo era por la familia cubana. Lamentablemente hoy todo cambió. Lo que hacen hoy, que no tiene nada que ver con lo que hacíamos nosotros. Lo dije ayer en la pequeña directa esa que hice. O sea, esto no es continuidad. Lo que están haciendo ahora es completamente diferente. Es una cosa, ahora es todo, ¿sabes? Puentes con el gobierno. Son personas que apoyan a ciegas las cosas que hace la dictadura. Y todas esas mil cosas, ¿me entiendes? Es decir que cuando hablan de caravana, esto no es continuidad. La caravana se rompió y se desapareció. Se convirtió en otra cosa. Esto no tiene nada que ver con lo que yo promocionaba. No tiene nada que ver. Para que la gente no me lo compare más. No tiene nada que ver con lo que yo. No tiene nada que ver. Esto es otra cosa. Esto es una caravana por el gobierno. Esto es una caravana por mantener la dictadura. Esto es una caravana por mantener la represión. Esto es una caravana por los que apoyan a ese gobierno. Eso es así. Ahí no hay oposición al gobierno. Ahí no hay nadie que levante la voz en contra de las cosas mal hechas que pasan en Cuba. La caravana que se hacía hasta septiembre fue. ¿Cuándo fue? Hasta agosto creo. Agosto creo que fue la última, ¿no? Agosto. O sea, agosto del año pasado se acabó. Lo que se hace ahora, eso no tiene nada que ver con lo que yo promovía. Con la ideología que yo mantenía. Con la forma que se mantenía aquella caravana. Y ya se acabó. Se terminó. Se hizo su momento. Esto es otra cosa. Ya esto es otro invento de esta gente. ¿Ok? Solamente quería decir eso porque yo me considero martiano. Yo no soy ni fidelista, ni soy raulista, ni soy Díaz-Canel. Yo soy, en mi pequeño conocimiento, en mi pequeño patriotismo, yo soy martiano. A mí quien me hace sentir es Martín. A mí estos asesinos que pasaron después. No, no, ¿sabes? A mí esta gente mala que asesina a su propio pueblo, que tiene odio a su propio pueblo, que solamente ve por los que los alaban. Como lo que pasa con la caravana que se hace ahora, que eso es por los... O sea, los que los alaban a ellos, esos son los únicos que tienen cabida allí. ¿No sabes? Por eso yo con esa gente no tengo una cabeza. ¿Ok? Martín, ese es el caballo de todos los caballos. Todos los demás. El verdadero caballo. Todos los demás. Es mierda y porquería. ¿Ok? Nada. Gracias.